Hola, ¿te ha pasado que sales por la noche a ver el cielo, ves muchísimas estrellas y te das cuenta que hay algunas pocas que son mucho más brillantes que las demás? ¿Tienes curiosidad por saber qué estrellas son, cuáles son las historias detrás de ellas? Pues estás de suerte. Hoy vamos a ver eso. Te voy a enseñar cuáles son las 10 estrellas más brillantes del cielo. ¿Quieres saber más? Quédate. En el cielo, el ojo humano puede apreciar alrededor de 100.000 estrellas. En este video vamos a hacer un resumen de las 10 más brillantes. La estrella en la posición número 10 es una estrella que se llama Betelgeuse. Se escribe Betelgeuse y está en la constelación de Orión. Es una estrella rojiza, anaranjada y en la mitología árabe representaba el hombro derecho de Orión, el cazador. De hecho, la constelación de Orión es muy interesante porque tiene varias estrellas brillantes y también tiene algunos objetos del espacio profundo. Es de mis favoritas. Además, la forma se parece a lo que representa. Pues esta estrella, Betelgeuse, es tan grande que si estuviera en el lugar del sol, abarcaría hasta después de Júpiter. Su color tiene este tono anaranjado rojizo y algo muy interesante. Betelgeuse es una estrella súper gigante roja. Es una de las estrellas más grandes conocida y es la estrella que los científicos y astrónomos creen que va a ser la próxima estrella en explotar. Habrá este fenómeno de supernova, que es se ilumina el cielo. Incluso pasó en el año 1060, los chinos vieron una estrella así. Se iluminó el cielo. Incluso de días brillaba, esta estrella que explotó, brillaba más que la luna. Duró así como por tres meses. Bueno, pues Betelgeuse está llegando al final de su vida y en cualquier momento, entre ahora y los próximos 100.000 años, esa estrella va a explotar. Puede que nos toque verla, puede que no. La mejor época del año para ver esa estrella es durante invierno en el hemisferio norte. Algo interesante. Betelgeuse es una estrella que se le conoce como variable. Eso quiere decir su brillo fluctúa a lo largo del tiempo. De repente brilla más, de repente brilla menos. El lugar número 9 es para una estrella que se llama Achernar o Achernar. Se le conoce también como Alfa Eridani y es una estrella que se ve muy bien del hemisferio sur. Esto, esta estrella Achernar no tiene historias de la mitología asociadas, porque, como recordarán, las estrellas del hemisferio sur, pues muchas no las podían ver las civilizaciones del hemisferio norte. Entonces, pues no, no tienen una mitología conocida. Y se le conoce como la estrella del escorpión del sur, aunque no tiene nada que ver con la constelación del escorpión. Achernar está en la constelación del río Eridano y algo interesante es que tiene un brillo blanco azulado. Esto, porque es una estrella masiva, muy caliente, emite mucha radiación ultravioleta. Y Achernar también se conoce porque es una estrella que gira rapidísimo. Entonces, como gira tan rápido, está un poco achatada de los polos y está más ancha, más ensanchada del ecuador. La mejor temporada para verla es como entre junio y septiembre en el hemisferio sur. Si estás en el hemisferio norte, latitudes abajo de 30 grados, es posible que la puedas ver cercano al horizonte en las noches. Vamos a pasar a la estrella número 8. Y esta estrella se llama Proción. Es la estrella alfa de la constelación Canis Menoris. Es una estrella pequeña, pero es muy brillante. Los griegos decían que esta estrella representaba a Maera, que era el perro que acompañaba a Ícaro en sus aventuras. Ícaro es el cuate que se puso unas alas con cera, voló muy cerca del sol y se quemó. Bueno, su perro era lo que representaba a Proción. Y Proción, interesante porque los griegos tenían mucha imaginación. Hay constelaciones que unen los puntos y se ven cosas interesantísimas. Proción pertenece a Can Menor. Y Can Menor, la constelación es formada por dos estrellas. ¿Dos estrellas? Tras una línea recta y las unes. Bueno, eso según los griegos era un perro, ¿no? Este Proción, el Can Menor. Su color es como blanco, amarillento y es una estrella enana, pequeña y es de las más cercanas a nuestro sistema solar. Si quieres ver Proción, te conviene salir en invierno, diciembre, enero, febrero en el hemisferio norte, pues con bastante frío, pero es cuando se ve mejor. Ahora, aunque Proción no brilla tanto como Sirio, que es otra de las estrellas caninas que veremos más adelante, está mucho más cerca de la Tierra que esta otra estrella, Sirio, que es más brillante. Es el turno de la estrella en la posición número 7. Y esta es Rígel. Rígel es una estrella que está en el pie izquierdo de Orión, el cazador de la mitología árabe, también de la mitología griega. Tiene un color intenso como azul blanco y es una estrella supergigante azul. Es una de las estrellas más brillantes en nuestra galaxia. Si quieres ver a Rígel, te conviene salir en invierno, en el hemisferio norte, entre diciembre y febrero. Algo importante es que Rígel, al igual que Betelgeuse, está ya cerca del final de su vida y se espera que se convierta pronto, para escala cósmica, en una supernova. Pero bueno, si Betelgeuse es de ahora a cien mil años, Rígel será todavía un poco más. Entonces, no me haría muchas ilusiones respecto a esta estrella. Pasamos ahora al lugar número 6. Y este lo ocupa una estrella que se llama Capela. Esta estrella, Capela, pues en italiano quiere decir como cabrita, ¿no? Un pequeño cabrito, una chiva. Bueno, pues esta estrella, esta cabrita representa a Amaltea, que era la cabra que alimentó a Zeus cuando era bebé, cuando lo separaron de su papá. Si recuerdan, el papá de Zeus, Cronos, se comía a todos sus hijos, Zeus lo apartaron, le dieron una piedra para que se lo comiera pensando que era el hijo, y Zeus regresó después a matar a su papá. Pero bueno, esta es mitología, ¿no? Y la cabra que lo alimentó se llamaba Capela. Capela está en la constelación de Áuriga. Áuriga es la constelación de El Cochero. Se refiere como al conductor, imagínense el conductor de una carroza. Esto es la constelación de Áuriga. Su tono es así como amarillo, dorado, y es una estrella gigante. Es también de las más brillantes del cielo, pero está en esta lista del top 10. Si quieres ver a Capela, en el mejor momento te conviene también en invierno del hemisferio norte, entre los meses de diciembre y febrero. Y algo interesante, si tú ves Capela, parece una estrella, pero realmente no es una estrella. Realmente son cuatro estrellas. Son dos pares de estrellas binarias. Eso está muy interesante, ¿no? Es cuatro al precio de una. Pasamos ahora al lugar número cinco. Y esta estrella se llama Vega. Esta es la estrella de las más brillantes en el hemisferio norte y en la mitología japonesa se cree que Vega representaba a una mujer tejedora y Altair, otra estrella del llamado Triángulo de Verano, era su novio. Y según la mitología, era una historia muy romántica, en los cuales sus papás les prohíben verse y solamente se pueden ver una noche al año, que es por ahí de agosto. Y entonces las grullas hacen como un puente para que crucen por el río, que el río es como la Vía Láctea, porque si lo ves en el cielo, de un lado de la Vía Láctea está una y del otro lado está otra. Entonces las grullas hacían como un puente para que se conocieran y pasaran una noche juntos una vez al año. Pero si estaba nublado ese día, pues no llegaban las grullas y no se veían hasta el próximo año, ¿no? ¡Qué crueldad! Pero bueno, así es la mitología japonesa. Y bueno, Vega está en la constelación que se llama Lira y es más brillante en los meses del verano, en el hemisferio norte. Su color es así como blanco azul y es una estrella de las más jóvenes. Está brillando, se espera que brille con más fuerza dentro de algunos millones de años, o sea que literalmente es una estrella en ascenso. Algo importante es que esa estrella, Vega, incluso es parte de la cultura popular. En la película esta de Contacto, se supone, es una novela de Carl Sagan, se supone que la situación que viene, vienen de un sistema que estaba allá por la estrella Vega. Y además, en 1983 se descubrió que esa estrella, así como Saturno, tiene un anillo alrededor, que esto es más o menos como la materia prima con la cual se empiezan a formar planetas, ¿no? Algo así como estaba el sistema solar hace muchos miles de millones de años. Bueno, así está Vega ahora. Vamos al lugar número 4. Esa estrella se llama Arturo o Arcturus y quiere decir guardián del norte. En la mitología griega se dice que esa estrella Arturo realmente era Artemisa, la diosa griega de la casa. La conocemos por los romanos como Diana la cazadora. Y Arturo está en la constelación de el Bollero. Bollero es quien arrea a los bueyes, ¿no? Su color es un tono más blanquecino y es una de las estrellas más grandes y brillantes de toda nuestra galaxia. La mejor temporada para observar a Arturus o Arturo es durante el verano en el hemisferio norte entre los meses de junio y agosto. O sea, puede estar afuera a gusto con un poco de calorcito y igual observar el cielo. Algo interesante de Arturo es que es una estrella doble. Vemos como si fuera nada más una, pero realmente, realmente son dos. Orbitan una lado de otra, ¿no? Es como una pareja de estrellas bailando entre ellos, ¿no? Está entre ellas, está interesante. Ahora pasamos a la posición número 3 en cuanto al brillo. Y esta estrella se llama Alpha Centauri. Es una de las estrellas más brillantes del cielo. Ya está en el top 3. Y lo mejor es que es de las estrellas más próximas a nuestro sistema solar. Solamente como a cuatro años luz de distancia. En la mitología griega, esta estrella se decía que representaba al centauro Quirón. Y Quirón era conocido porque era muy sabio y era un muy buen médico. Entonces, se supone que esta estrella, también la superstición, decía que tenía poderes curativos. Si estabas enfermo o lastimado y pasabas como la noche afuera viendo esta estrella, te mandaba como vibras curativas y sanabas más rápido. Su color es naranja, pero realmente cuando ves Alpha Centauri, esa estrella está compuesto por tres estrellas. Alpha Centauri A, Alpha Centauri B y Próxima Centauri. De hecho, Próxima Centauri, en que no está tan brillante, es la estrella que realmente es la más cercana hacia nosotros. La mejor temporada, si quieres ver Alpha Centauri, es durante el verano, en el hemisferio sur. O sea, eso quiere decir que sería como el invierno en el norte, de diciembre a febrero. Y algo interesante es, como les comentaba, solamente a cuatro años de nuestro sol para llegar a esta estrella. Igual con la tecnología de hoy nos tomaría varios cientos de años, pero bueno, es lo más cerca que tenemos. Ahora, vamos a ver el lugar número dos. Y este es para la estrella Canopus. Canopus es una estrella, es la más brillante en el hemisferio sur. Y en la mitología griega, Canopus era el timonel del barco de un rey, el rey menelao, que era, pues, marinero, ¿no? Canopus se encuentra en la constelación de Carina. Su color es blanco-amarillo y es una de las estrellas, pues, la más brillante en el hemisferio sur. La mejor temporada para observarlo es en los meses de junio, julio y agosto. Y si vives cerca del ecuador, la puedes ver todo el año. De hecho, muchos navegantes que estaban cerca del ecuador, esa era la estrella con la que se guiaban. Como no alcanzas a ver, a veces en el ecuador no háganlas a ver bien Polaris, del polo norte, ni sigma octano, que es como el Polaris del hemisferio sur. Esta estrella era con la que se guiaban muchos marineros. Finalmente, llegamos al lugar número uno. Y esa estrella se llama Sirio o Sirius. Y es la estrella más brillante de todas, vista desde la Tierra. En la mitología griega, asociaban a Sirio con el perro de Orión. De hecho, la llaman la estrella perro o Dog Star, ¿no? Es que representa al perro. Y, como era parte de la constelación Can Mayor, ¿han escuchado de este fenómeno de la canícula? Pues, se supone que en la canícula, que es en verano, los meses en los que hace más calor, Sirio, se supone que estaba, nos llegaba la luz del sol y, además, la luz tan brillante de Sirio, y eso daba como doble poder de calor. Y por eso decían, hace muchos siglos, lo cual no es cierto, pero decían que por eso hacía más calor en verano y por eso la canícula. Los egipcios, ellos veían que cuando empezaba a amanecer y se veía Sirio en el horizonte, quería decir que el río Nilo iba a empezar a llenarse de agua y que iba a haber crecidas. O sea, era el momento para empezar a sembrar, para que luego subiera el agua, regara los campos y después pudieras cosechar. Sirio es una estrella que brilla en un tono azul blancoso y Sirio también es otro sistema binario. Son dos estrellas girando uno alrededor de otro. La mejor temporada, si quieres ver a Sirio, es en invierno, cuando brilla con más fuerza. Invierno para el inferior norte. Ahora, Sirio es tan brillante y por su tono, que es blanco, si lo ves con telescopios o con binoculares, a veces puedes ver como si cambiara de color. Se ven como diferentes colores del arcoíris y ves cómo va cambiando de un color a otro. Así como estas bolas reflejantes de las discotecas. Ah bueno, algo así puede ser cuando ves a Sirio con binoculares, debido al brillo que tiene. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Esto sería todo por hoy. Mi nombre es Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en Astronomía, como no de más, ve más allá.